Hola, ojalá y se encuentren bien este lunes de movimiento. Hoy les tenemos una actividad muy divertida. Vamos a hacer un laberinto de láser. Solo van a necesitar una cinta. Y van a usar tiras de la cinta y las van a pegar en un pasillo diagonalmente, para arriba y para abajo. Cuando terminen con la cinta pueden gatear por abajo o brincar los láser. Diviértanse, pero tengan cuidado con las fotos de la familia.